¡Es grave! ¡Es mi pelo! Hoy tengo un práctico de histología y tengo una clase de genética Casi me olvido de llevarme a un bar No, ahora toca estudiar anatomía Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Gaby, si es que esta es la primera vez que veo uno de mis videos Muchas gracias por darme la oportunidad Y si es que no es así, gracias por volver, los aprecio muchísimo Les cuento que el día de hoy les voy a estar mostrando todo mi día como estudiante de medicina Todas las cositas que hago, excepto cuando me estoy arreglando porque ya lo hice Pero nada, son las 8.43 de la tarde, es súper... no, de la mañana Es súper tarde porque tengo una clase a las 9 de pilates, es decir, tengo que salir como en 5 minutos Y tengo que desayunar todavía porque no lo he hecho, así que les estoy mostrando Todavía no aprendo a comprar ropa aquí en Argentina Este es el outfit, es mi pelo Claramente no voy a alcanzar a llegar, son las 9.9 O sea, ya empezó hace 10 minutos la clase Bueno, no importa Ya cargué mis audífonos por lo menos Bueno, vamos No, se me estaban quedando todas las luces prendidas La luz de la habitación La luz del baño Y la luz del pasillo del closet Todas las luces prendidas Ok, vamos Ok, no alcanzo a llegar Son las 9.12 Creo que tocará solamente hacer las máquinas Ok, ya llegué, ya estoy de vuelta en el departamento Son las 10.23 Y afortunadamente alcancé a entrar a la clase Acababan de empezar Entonces no hubo ningún problema Me pude unir, así que estoy muy contenta La verdad es que, les voy a ser honesta No soy la persona más deportista del mundo No soy la persona más coordinada del mundo Tampoco soy la mejor siguiendo instrucciones Para nada Entonces igual es como un poquito difícil para mí Adaptarme a este tipo de clases y cosas por el estilo Porque me cuesta muchísimo Pero bueno, lo importante es intentarlo Bueno, por otro lado me di cuenta que No les comenté lo que respecta a las clases del día de hoy Hoy tengo un práctico de histología Y tengo una clase de genética Eso es todo lo que tengo para el día de hoy Pero también tengo que preparar las clases, por supuesto Y también tengo que hacer unas clases de inglés médico que tengo Así que eso Eso les voy a estar mostrando Todo lo que haga durante el día Y ahora lo que voy a hacer es ir a ducharme Arreglarme y todas esas cosas Y les estoy mostrando Nos vemos Ok Estuve estudiando histología Revisando unas flashcards Y todo eso Y ya terminé Uy, acaba de salir mi último video Que es como las cosas que están en mi bolso Es la 1.30 Tengo que comer porque a las 2 tengo que estar saliendo Así que eso Voy a almorzar que acabo de calentar mi comidita Que hice el otro día Que es una sopita Como una crema de zapallo Así que bueno, a comer Ok, ya voy saliendo Estoy tarde Tuve que llamar a mover porque si no no alcanzo a llegar Llevo como todas mis cositas acá El lugar llega como en 5 minutos Pero voy a bajar de inmediato Como les dije Toca práctico de histología Así que allá vamos Casi me olvido de llevar delantal O sea, literalmente salí Y fue como el delantal ¿Dónde está? No mal Se me estaba quedando Y ahora sí Nos vamos 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 Ok, está sucio Ya estamos de vuelta Vamos al departamento Me encantan estos ascensoritos Ok, acabo de llegar Bueno, llegué hace unos rato Unos 10 minutos, una cosa así Fue el baño, ya me saqué los zapatos Y todas esas cosas La clase de hoy estuvo súper buena, de hecho me gustó mucho Estoy muy satisfecha Como les dije, era de histología y la verdad es que estuvo Bastante interesante Como que abordamos Varias cosas al mismo tiempo Que ya habíamos visto y como que las juntamos Y ahora como que todo tenía mucho más sentido Y estaba súper bueno, porque igual de alguna manera Uno se va dando cuenta de que está aprendiendo Y que las cosas como que Todas tienen como su sentido En conjunto Así que estuvo bueno Mis compañeros igual coincidieron que estuvo bueno También les gustó Ahora me quedan unos minutos Para mi próxima clase Son las 4.53 Es decir, me quedan 7 minutos Y la verdad es que No alcancé a estudiar antes de la clase En la mañana solamente estudié histología Así que Muy mal Igual esto ya lo estudié Pero como para tenerlo fresco y todo eso Así que ahora me voy a preparar un café Para que no me dé sueño durante la clase Porque ya saben estar sentada Frente a un Una pantalla Como que A la larga puede que Uno necesite un cafecito Para mantenerse activo Y nada ¿Qué más les puedo decir? Esa es la última clase del día Y después me voy a poner a estudiar anatomía Porque mañana tengo clase De anatomía Así que Les muestro ¡Suscríbete al canal! Ok Terminó mi clase de genética Me vine a la cama Como por unos 5 minutos A descansar Porque mi cuerpo está Agotado O sea Hice un montón de cosas hoy Más allá de pilates Como subir y bajar escaleras Subí muchas escaleras hoy Y también caminé un poco Y todo eso Creo que no mostré La parte en que estaba caminando Pero bueno No importa Ahora estoy esperando Que llegue Mi comida Porque encargué comida Y por mientras Les quiero comentar algo Muchísima Muchísima gente Me pregunta Gaby ¿Cómo puedo prepararme Para estudiar medicina Que empiezo El próximo año Que empiezo El próximo cuatrimestre O el próximo semestre? Y también para las personas Que ya están en medicina Como yo Ya sea en primer año Segundo año O ya más avanzado Y es Filad Solamente para Chile En este caso O al menos por ahora Voy a ver si es que puedo Conseguirles un descuento También a los de Argentina Pero bueno El punto es que Filad es una plataforma Donde tienen acceso A clases virtuales De distintas materias Ya sea del área De la medicina O de otras áreas Como ingeniería Pero como saben Mi tema es medicina Donde les dan acceso A clases virtuales Para preparar los parciales Certámenes O como le llamen Y también por supuesto Los finales En general todas las evaluaciones Para estudiar diariamente La verdad es que Está súper bueno Súper completo Tienen distintos tipos De cursos Yo me metí Especialmente En el de histología Que siento que es Donde necesito Como un poquito más De contenido Y voy a ver si es que Les muestro como por acá Voy a dejar un espacio aquí Para que vean Cómo es Más o menos Un poquito Tampoco les quiero mostrar tanto Pero el punto es Que es muy bueno Y que lo recomiendo Muchísimo Tienen distintos planes El plan básico El plan premium Yo tengo el plan básico Pero si es que pueden Realmente les recomiendo Mucho el plan Plan premium Porque tiene acceso A contacto directo Con el profesor Que hace la materia Para poder hacerle Todas las preguntas Que sean necesarias Por whatsapp Y te las responde Y te soluciona Esas dudas Que tengas Respecto a la materia Por supuesto Lo cual es muy útil Porque muchas veces Uno tiene que Esperar a que los profesores Te respondan los correos O quizás todavía No empiezan clases Y tienen dudas Y quieren preparar Esta materia Para todas las personas Que estén Queriendo estudiar medicina Que estén estudiando medicina Que necesiten un poquito Más de refuerzo De materias Les tengo Este súper descuento Les voy a dejar El código aquí abajo Solamente para Chile Voy a ver si es que puedo Ahí hablar con la gente De Argentina A ver si es que también Se quieren sumar al descuento Espero que les sirva Les guste Les ayude mucho Pero de todas maneras Si es que lo contratan Y no les gusta Siempre tienen 10 días Si no me equivoco De devolución La verdad es que me encanta Que abarca un montón de áreas Que tienen clases sincrónicas Y tienen clases grabadas Todo eso Me encanta Así que se los recomiendo De verdad De todo corazón Vayan Y utilicen mi código Para que les den un descuento Pero bueno Ya habiéndoles contado eso Vi que me acaba de llegar La notificación De que viene en camino Mi pedido Así que voy a ir a recibirlo Voy a comer Y después de eso Me voy a poner A estudiar anatomía No Primero voy a ponerme a hacer Como lo de inglés Que les dije Como más temprano O no les dije No sé Voy a hacer lo de inglés Y después anatomía Y después a dormir Porque ha sido un día Muy largo y muy agotador Así que les muestro Bueno Primero que todo Me van a perdonar La cara Pero como que En segundo lugar Me van a perdonar El pelo Es tarde Son las 7 45 Es súper tarde No, no es tan tarde Pero ya estoy agotada ¿Ok? Estoy agotada He hecho muchas cosas hoy Y además Tengo que seguir estudiando Ahora toca estudiar anatomía Lo de inglés Estuvo súper súper rápido La verdad es que fue una lectura Muy rápida Y un Como un cuestionario Muy rápido Y eso fue todo lo que tuve que hacer Me demoré como 10 minutos Una cosa así Ahora toca estudiar anatomía Porque mañana tengo práctico de anatomía Y tengo clase de anatomía El práctico son 2 horas y media Y la clase Creo que son 2 horas Es decir Mañana tengo 4 horas y media de anatomía Y en el práctico estoy Parada todo el tiempo Y me canso un montón Solo como dato Por eso mañana es un día Que no voy al gimnasio Porque me canso muchísimo Es mi día más pesado Pero bueno Quiero estar súper preparada Tanto para el práctico de mañana Como para la clase Así que nada Me voy a poner a estudiar ahora Todavía me quedan un par de horitas Antes de ir a dormir Yo creo que como 2-3 horas Súper bien Así que estoy contenta Porque tengo tiempo para estudiar Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.